¡Hola muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo el noticiero cinéfilo número 7. Hace muchísimo tiempo que no hago uno de estos y creo que es tiempo de volver a retomarlos. Así es que bueno, basta de rollo y vayamos con las noticias. La primera noticia del día de hoy es que el actor Anthony Starr, quien es mejor conocido por interpretar a Homelander en la popular serie The Voice de Amazon Prime, tal vez se una al universo cinematográfico de Marvel. Esto interpretando al personaje de Drácula en la película The Blade. Y yo no sé, sinceramente creo que esta es una buena noticia, ya que este actor le ha batallado mucho con su carrera y ha sido hasta que empezó a interpretar a este personaje de Homelander que su participación como actor se disparó. Aunque bueno, personalmente yo creo que, a ver, la imagen que nos ha dado no encaja muy bien con los tipos de personajes que tenemos hasta el momento en Marvel. Pero no sé, siempre podemos llevarnos una sorpresa y además tomando en cuenta que la película The Blade tal vez tome un tono más oscuro. Cabe recalcar que esto es solo un rumor, pero es de una fuente bastante cercana a Marvel y que aparte de eso, en los rumores anteriores que ha dado, casi siempre ha acertado. Díganme ustedes, ¿les gustaría ver a este actor en el universo de Marvel? La siguiente noticia implica a Netflix, al gigante de streaming que yo creo que todos conocemos y la gran mayoría de nosotros tenemos. Bueno, resulta que ahora Netflix va a implementar un nuevo costo para aquellas familias o personas que compartan la contraseña con otras casas o con otros familiares. Esto como una medida para evitar que ya no haya tanta pérdida de suscriptores en su plataforma, ya que recordemos que en abril Netflix perdió aproximadamente 200.000 suscriptores y esto obviamente le representa pérdidas millonarias. Claro que esta nueva noticia de pagar un extra por compartir tu contraseña a los usuarios no les ha caído nada bien y ya es segurísimo que por lo menos aquí en Latinoamérica se va a implementar en al menos cinco países. Díganme ustedes, ¿piensan que esto es una buena idea o simplemente le traerá más pérdidas a Netflix? Cabe destacar que aún no hay un costo dicho o fijo para eso, pero aún así sigue siendo un costo. Por último, les contaré que el actor Peter Dinklage, quien es bastante conocido por su participación en series como Juego de Tronos y también en películas como en Avengers Infinity War, se une al elenco de la nueva película de los Juegos del Hambre llamada Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. Y su papel se menciona que será el de Casca High Button, quien funcionará como una especie de mentor para el joven Snow. Sinceramente creo que esta película poco a poco se va haciendo de un cast bastante respetable. Así es que dime, ¿tú esperas esta película? Y bueno gente, este fue el noticiero cinéfilo número 7, el lugar en donde encuentran todas las noticias del mundo del cine. Nada más recordarles que voy a retomar los noticieros cinéfilos, ya que sí estuve dejando como mucho espacio y un tiempo los dejé, casi un año, pero quiero retomarlos, por lo menos hacer uno al mes. Así es que bueno, para que queden al pendiente. Si les gustó recuerden que pueden apoyarme dejando su bonito like, también se pueden suscribir en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones. También lo pueden compartir con toda su familia, con todos sus amigos, con todo lo que ustedes quieran lo pueden compartir. Eso para mí es siempre de muchísima ayuda. Así es que bueno, yo me despido. Les mando un saludo, un gran, gran, gran abrazo y nos vemos pronto en un nuevo video, ¿vale? ¡Paz!